Pensaste que nadie te echaba de menos Dejaste ahí nomás apilados tus huesos Mientras el reloj dejaba caer su arena Ustedes padecías frente al espejo No, no, quién sabe si un día se fue tu Julieta Te dejó de garpe en unas caderas Porfano de besos y sin primaveras Y sin el ruido de rotas cadenas No, no No, no, quién sabe si un día se fue tu No, no, quién sabe si un día se fue tu